...que próximamente va a dar un concierto y acá pues... Pues prácticamente tienes un pequeño concierto Sí, claro, y lo que pasa es que cantas en vivo, ¿cierto? Sí, canto en vivo en el circo, ¿no? Listo, canto tres canciones que son las que vienen en el disco Perdón, canto cuatro, que son Chiquilla, Preciosa, Nena, Nena, Quiero Ser y Uno Más Unidos Enamorados, que es la que cantaba Luis Miguel cuando tenía mi edad Sí, 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 de hecho a mí me ha tocado verlo cantando en vivo y les aseguro, amigos, que todos los artistas, o el 99% siempre cantan con playback, pero sí es importante mencionar que si quieres escuchar a Francesco en vivo, en vivo, en vivo, vayan a circo-horrores Y ahora está haciendo un acto diferente porque compramos unos caballos frisianos, compramos cuatro caballos frisianos y hay uno de estos que hace alta escuela, hace pasos de alta escuela entonces Francesco entra en este caballo a la pista un caballo hermoso, pero lo trajimos desde Holanda y entra Francesco cantando y la verdad que las niñas, bueno, no las niñas, todo el público se derrite cuando lo ven la canción porque va cantando en vivo y aparte cuando él va cantando el caballo va bailando al ritmo de las canciones que él va cantando entonces es algo muy bonito porque son muy pocos los artistas de circo que cantan en el show y esto lo hace ver un poquito diferente a lo que estamos haciendo Gracias por ver el video